¡Buena Rey! Y mi vida le di, que en ella el más noble y más puro amor, amor que nada más que nada más. Tan solo se siente una vez, y era como el amor de Romeo por Julieta, y era como el amor de María por José, y era como el perdón de Cristo por la vida, y era mi propia vida y yo te la entregué. Para que oí todo lo tires, morena mía, y yo pregunto por qué. ¡Devuélveme la vida, mi vida! ¡Devuélveme el amor, mi amor! ¡Devuélveme la vida, mi vida! ¡Devuélveme el amor, mi amor! Mi amor, tú tienes sentimientos, lo sé, no puedes ser tan mala, por Dios. Tú tienes sentimientos, lo sé, no puedes ser tan mala, por Dios. ¡Devuélveme la vida, mi vida! ¡Devuélveme el amor, mi amor! ¡Devuélveme la vida, mi amor! ¡Devuélveme la vida, mi vida! ¡Devuélveme el amor, mi amor! 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 ¡Devuélveme el amor, mi amor, mi amor! ¡Devuélveme el 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 amor, mi amor! ¿Cómo olvidar las noches en que mi lluvia de amor te mojó? ¡Enseñame a olvidarte así como me enseñaste a querer! ¡Enseñame a decir que no te quiero como te quiero! ¡Si no me enseñas tú, yo nunca lo voy a aprender! ¡Si no me enseñas tú, yo nunca lo voy a aprender! ¡Si yo aprendí a soñar el día que por primera vez te vi! ¡Y conocí el amor, la noche que besé tu boca! ¡Y era como el amor de Romeo por Julieta! ¡Y era como el amor de María por José! ¡Y era como el perdón de Cristo por la vida! ¡Y era mi propia vida y yo te la entregué! ¡Para que hoy todo lo tires, morena mía, y yo pregunto por qué! ¡Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor! ¡Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor! ¡Tienes sentimientos, lo sé, no puedes ser tan mala por Dios! ¡Tienes sentimientos, lo sé, no puedes ser tan mala por Dios! ¡Devuélveme la vida, mi vida, y devuélveme el amor, ay mi amor! ¡Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor! ¡Igualito le pasa a un amigo mío por ahí! ¡Uy! ¡Está arreglado! ¡Tranquilo, John Guerrero! ¡Estás ahí! 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 Gracias por ver el video